Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, compartir entre amigas y amigos, y sugerirle que también se suscriban por Instagram, José Manuel Mesa Under Call Piso, rayita abajo. Nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Vamos a habilitar los teléfonos. Habilitemos los teléfonos para que usted llame de su opinión, de su parecer, con relación a este proceso del próximo domingo. Tenemos la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches, Mesa. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Leaba del Seibo y de Higüey. Ya estoy ospateando el ritmo del León. Es de nosotros. Del Seibo. El Seibo y Higüey. Estamos con Leónel Fernández. Eso es, ya huelemos a triunfo. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Próxima llamada. Buenas. Buenas. ¿De dónde me habla? De Villamella. Villamella. ¿Su opinión? No, son verdades lo que tú dices, Mesa, que todo lo relevado y todo lo hizo Lionel y cosas. Y también la frugobel, la hizo Lionel también, la mientala también, la frugobel también, mientala. ¿Cómo? Que miente la frugobel, la vaina que él hizo ahí, que sin que le llegó a... Ah, pero venga acá, ese es el mejor centro de pensamiento de la región. El mejor centro de pensamiento de la región. Buenas. Buenas. Estoy llamando esta noche. ¿De dónde? Buenas. Estoy llamando para hacerle un llamado a las mujeres dominicanas. ¿De dónde? Que... Que voten por Lionel para que puedan comer carne. Y estamos cansados de comer carne de mata. Buenas. ¿Quién me habla y de dónde? Buenas. ¿De dónde me habla? Buenas. Buenas. Si usted no va a hablar, no, llame. Buenas. ¿De dónde me hablan? Buenas. ¿De dónde? De Santiago Rodríguez. De Clara Marte le habla. Diego Rodríguez. Adelante. Adelante. Leónel, presidente. Bien. ¿De dónde me hablan? Buenas. Buenas, buenas. ¿De dónde me hablan? Buenas. Adelante. ¿De dónde habla? Buenas. Bueno, si no me hablan, yo le cierro. Buenas, ¿quién me habla? Buenas. Buenas noche. ¿De dónde? De Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Adelante. Mira, háblate de los cuartos que les de este Robo en Azulán. ¿Qué? Sí, bueno. ¿De dónde me habla? De Santiago Mesa. Adelante, Santiago. La gente pobre come carne cuando se marca la lengua, este es el gobierno más ingrato, enemigo de los pobres y mentiroso a la vez. Ya, enemigo de los pobres y mentiroso a la vez. Se hace la víctima y es un lobo feroz, muchísimas gracias. Bien, bien, buena, ¿quién me habla y de dónde? Sí, de la Caoba, Frank Sánchez, Lionel en primera vuelta. Caoba, bien, ¿quién me habla y de dónde? Buenas. Sí, buenas noches. ¿De dónde me hablan? Del sector Duarte de Herrera. Duarte de Jarabacoa, adelante Herrera, dame un segundito. Jarabacoa, dime. Jalabacoa, dímelo. Hay que buscar por mi hombre. Bien. Adelante Herrera. Sí, buenas. Adelante Herrera. Sí, sí, adelante voy, Patricio Mora, del barrio Duarte de Herrera. Adelante Patricio. Eh, yo soy la persona que hablamos, ¿dónde son? Ah, Patricio, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Déjeme anotar su número, déjeme anotarlo. Ese es ahí. Cinco, siete, cuatro, seis. Ya tengo su número, Patricio. ¿Ya lo tiene? Sí, gracias por su llamada. Buena. Mesa, Mesa. Sí. Mesa, Mesa. Sí. Adelante los Mesa. Mesa, lamentablemente, esa gente lo único que ha traído al país de República Dominicana es muerto. Hay de él ahí. Hay de él ahí. Buena, ¿quién me habla? De aquí desde el sector Los Ríos, con Lionel. Con Los Ríos, con Lionel. Buena, ¿de dónde me hablan? De los Mesa. Los Mina. Los Mina, adelante. Con Lionel Fernández. Dios mío, todo el mundo Lionel. Buena, ¿quién me habla? Sí, buena, Mesa. Sí, adelante. Tony Peña, kilómetro de tres. Dale. Ahora vamos a la caravana a la hora. De San Juan. San Juan, adelante. Con necesidad, Lionel. Con necesidad, Lionel. Estaba en la caravana, ¿cómo le fue? Estaba de maravilla. De maravilla. Bien. Buena. Sí, buena, Mesa. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde me habla? Le habla de Alejandro Pérez, de Batey Central, Barahona. Batey Barahona, adelante. Haciéndole una explicación a los dominicanos. Que confronten los de ayer y los de hoy. Que ayer comían lo más barato, más cómodo. Que miren para atrás. Buena, ¿quién me habla? Buena. Sí, ¿quién me habla? Buena. Dele. De Santiago. Santiago, dale. Con Lionel. Buena, ¿quién me habla? Johnny, todos los cristianos que descendemos en fe con Israel, vamos a votar por Lionel. Todos los cristianos vamos a votar por Lionel. Los cristianos votarán por Lionel. Buena, ¿de dónde me habla? Buena. 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 Hermana Mirabal Villatapia con Lionel. Hermana Mirabal Villatapia con Lionel. Buena. Adelante. Adelante. Se cayó esa. Buena. Adelante. Buenas. Hable, hable, dígame. Aló. Bueno. Se cayó. Buenas. Buenas. San José de Ocoa con Lionel. San José de Ocoa con Lionel. Buena. Adelante. Buenas noches, Mesa. Sí. Carmelo de Santiago. Santiago, Carmelo, adelante. Sí, oiga, el aumento que ha tenido Lionel con los motoconchos y los cristianos ha sido un poco enorme. Así es. Así es. Buena. ¿Quién me habla? De Valverde Mago, por Lionel. Valverde Mago, por Lionel. Buenas. Adelante. Por Lionel. Buena, adelante. Buena. Sí. De la joya, Santiago, por Lionel. De la joya, todo el mundo, Lionel. Buena. ¿Quién me habla? Buena. De la joya, Santiago, por Lionel. Buena. Buena. Santiago Rodríguez, con Lionel. Santiago Rodríguez, con Lionel. Buena. Diga usted. Buena, del Distrito Nacional, con Lionel. Distrito Nacional, con Lionel. Buena. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Buena. Desde Loma de Cabrera, Luis Cabinaderi. Loma de Cabrera, Luis. Buena. ¿Quién me habla? Carlos de San Pedro. San Pedro. El Evangelico, por ello apoyar a los terroristas, vamos a votar con Lionel. Con Lionel. Adelante. Buena. ¿Quién me habla? Con Lionel. Con Lionel, con Lionel. Buena. ¿Quién me habla? Buena. Buena. Iván de Santiago. Buenas noches, Mesa. Los terroristas los trajeron ellos. Adelante. Los terroristas los trajeron ellos. Los terroristas los trajeron los terroristas. Desde que se dan todos los huancas y toda la vaina. Con Avina Debo. Adelante. Buena. Buenas noches, Mesa. Peralvillo con Lionel. Peralvillo con Lionel. Buena. ¿Quién me habla? Andrés Mora, Santo Domingo. Leónel. Leónel en la vuelta. Buena. ¿Quién me habla? Buena. ¿Quién me habla? Buena. ¿Quién me habla? Constanza con Lionel. Constanza con Lionel. Constanza con Lionel. Buena. ¿Quién me habla? Chavana. Ay mi madre. Ay, ay, ay. Buena. ¿Quién me habla? Buenas noches, Mesa. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Eh, se habla a ti, Roberto, de aquí de Nueva York. De Nueva York, adelante. Todo lo que quiero decirle a los militares, que ese salado de Guillermo Moreno nada más parece cuatro años. Que no te dejes engañar que un mal es la línea. ¿De eso? Ay, madre. Última llamada. Buena. ¿Quién me habla? Buena. 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 Señores, no se aguantan los teléfonos. Buena. ¿Quién me habla? Del Seibo. Del Seibo. Seibo. No hay forma. No aguantamos más. Señores, tenemos que irnos. Ya van a ser las doce de la noche. Vamos a pedirle a Dios que ilumine su pensamiento, que ilumine su noche y mañana pues estaremos nueva vez en tierno y contundente. Buenas noches. Felices sueños. Bye bye. .